Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Barcelona sería el próximo destino de Ayrton Preciado. Ayrton Preciado no es más jugador de Santos Laguna, luego de que el equipo lagunero anunciara la salida del futbolista ecuatoriano mediante un comunicado. A través de redes sociales, la institución albiverde dio a conocer la salida del sudamericano. Santos Laguna informa la terminación anticipada del contrato con Ayrton Preciado. Ayrton Preciado podría llegar al Barcelona de Guayaquil, luego de desvincularse de Santos Laguna, donde cerró un ciclo tras un paso lleno de altibajos. El atacante ecuatoriano llegó a la comarca en el año 2018 como el fichaje más caro de la historia al conjunto lagunero, pues se estima que le costó al club lagunero la cifra de alrededor de 8 millones de dólares, pero a causa de fuertes lesiones no le pudo sacar todo el provecho que se esperaba. Preciado apenas pudo jugar 57 encuentros y aportar la cifra de 10 goles, muy lejos de lo que hizo en su equipo anterior, el Emelec, donde tuvo un rendimiento individual superlativo y formó una dupla ofensiva letal con Brian Cuco Angulo, quien tampoco rindió cuando fue transferido al exterior. Santos Laguna dio a conocer este jueves la decisión de dar por terminado de manera anticipada el contrato del ecuatoriano Ayrton Preciado, algo que ya se había anunciado, pues se le dio a Ayrton la libertad de contratarse con el club de su conveniencia. Semanas antes, el jugador había pedido su liberación al club y ahora su futuro estaría en el fútbol de su país, al cual representó en el Mundial de Qatar de manera discreta. Ayrton disputó 57 partidos, hizo 10 goles, aportó 4 asistencias y recibió una tarjeta amarilla. Por otro lado, Eduardo Fentanes no se achica y lanza advertencia al FC Juárez. El director técnico Eduardo Fentanes del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX no se achica y lanza advertencia al equipo de los bravos de Juárez previo a su encuentro como visitantes, en las acciones de la jornada 6 del presente torneo Clausura 2023. El entrenador mexicano del conjunto de los laguneros habló frente a los medios de comunicación este jueves por el mediodía, donde destacó que, pese a que el equipo fronterizo del entrenador Hernán Cristante no será un rival fácil, van por las tres unidades en Ciudad Juárez. Perdimos puntos en casa así que hay que ir a reponerlos fuera. Insatisfecho porque otra vez tuvimos ventaja frente al América y no logramos quedarnos con los tres puntos. Fueron las palabras del entrenador. Eduardo Fentanes fue contundente en su mensaje al afirmar que deben buscar sumar los puntos frente al FC Juárez, después de dejar escapar la victoria del Santos Laguna frente al Club América y buscando aprovechar el regreso de algunos jugadores a la convocatoria. Diego Medina ya está integrado. Ya está incorporado. Trabajó con normalidad la semana. Va con nosotros. Doria era un ajuste adecuado. Las líneas de 5 no echan a los equipos para atrás. América encontró el empate por otra vía. Fueron las palabras del entrenador del Santos. Por último, Santiago Muñoz podría sumar minutos frente al FC Juárez en la Sub-20. El futbolista mexicano Santiago Muñoz del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX podría volver a la actividad y sumar minutos con el equipo Sub-20 frente a los Bravos de Juárez en las acciones de la jornada 6 del presente torneo Clausura 2023. El delantero del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes regresó al equipo tras. Un breve paso por el Newcastle United de la Premier League de Inglaterra donde llegó por la vía del préstamo, sin poder debutar en el primer equipo. Santiago Muñoz también va bastante bien. No le han aparecido molestias. Seguramente hará fútbol con la Sub-20 en las próximas jornadas. Fueron las palabras del entrenador de los laguneros. Eduardo Fentanes destacó que el delantero Santiago Muñoz ya se encuentra recuperado de su lesión, por lo que verá acción con el equipo del Santos Laguna Sub-20 bajo las órdenes de Carlos Cruz en las próximas jornadas frente a Juárez FC, Atlético San Luis y el Deportivo Toluca.